Vamos a ver qué es lo que pasa la verdad Porque como que a veces siento que no peleamos contra ellos y a veces siento que sí Es raro porque igual y los defiendo también Entonces no entiendo muy bien qué está pasando con esto Entonces ya bueno aquí lo único que queda es volver a la casa Porque tenemos dos días para que llegue eso Y el resto es Misiones que ya están hechas O sea realmente es esa, esa, esa Y que No sé y que me tienen harto la verdad Voy a esperar Voy a esperar Un día Supuestamente Ir a venir algo Y no vino Entonces constantemente estoy teniendo problemas con estos tipos, en serio Voy a atacar, voy a atacar acá No me interesa el rato, quiero encontrar esa señal La señal, quiero encontrar la señal No sé Ya ni sé qué busco la verdad Pero sé que es una señal Pero A lo que voy es que no Como que los ataques que me hacen a esos lugares es como que me van a quitar el lugar Una cosa así Pero la verdad que no me interesa Si quiero encontrar la señal que me están pidiendo dentro del sector de la tierra Dentro de nuestro sector Que es la idea Pero No sé La verdad Todo el tiempo estamos pasando por la misma mierda Todo el tiempo estamos pasando por la misma mierda Fíjense Fíjense Y el tipo se está regenerando Se está regenerando constantemente Es una puta mierda Ya pero ahora ¿Dónde? 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 ¿Dónde viene la señal? Entonces Desconstruí eso O esa mejora que se me pidió Pero Son todos nivel 10 Quiero ver O sea Quiero ver Dónde podría Ser Cercano al sistema O sea Creo que eso es lo que me dice Me dice Resistir Resistir What appears to be a federation distress Signer But can determinate the origin We'll have to send a fleet To the exact sector Before we can scan For the signer 6 Somewhere In new terran federation space New terran federation space ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Creo que es acá Pareciera que es acá Chicos Eso era No Voy a tener que ir Uno por uno Espera ¿Dónde está Un rondo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Bueno, ¿cómo...? Gracias. Gracias. Ya me ha pedido mucho. Entonces, scan Jimena for single signature. Scan, son siete días que no puedo hacer nada. Y eso va a tener que esperar, o sea... Quedan cinco días aún. Dos... Quedan tres días. Eh... Después ataco, serio. Este es insólido. Puede aguantar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Entonces... veamos ya ok primero te voy a hacer te voy a hacer te voy a hacer o no eso es es como lo inminente que tengo que ir estoy contado no? si estoy contado despierta diariamente 12 personas porque como él está él está ahí constantemente entonces constantemente está ahí entonces me voy perdiendo días 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 y mire no es 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 ¿Qué es eso? Si lo gano. Si lo gano, si lo gano. Si lo gano, si lo gano. Vamos a ver. Entonces esta nave está un poco herida Necesito Curarla Pero me voy a tirar para atacar más fuerte Es lo primero que haría Lo segundo, es como que constantemente estoy rotando Pero creo que ahora me va a centrar más en lo que me conviene Que son las misiones principales Porque no puedo estar yendo de base en base Protegiendo a la galaxia entera No me da para tanto tampoco Entonces ahí Entonces si vemos acá El tema este Dice Puta Eso no es importante Esto Que es esto No Esto Que es Esto Que Son constantes cosas Pero Creo que lo que más me importa Es esto Tengo 20.000 Del material Se me voy a enfrentar nuevamente a Marcianos para rescatarlo a él Que no importa la verdad Es lo que se tenga que hacer Gracias Gracias Vamos a curarnos. Vamos a curar esta nave. Vamos a curar la nave en realidad. Osea es, me tiene como que nervioso así, tanta mierda no. Entonces ya la hemos rescatado y tenemos... tenemos a otro... a otro más. Eh, es nivel 7 tipo. Y ya, osea eso esta listo. Eso esta listo. Eso esta listo. Y el resto de cosas que son. Todos son... Todo el resto son solamente ataques si se dan cuenta. Osea... Eh... Este es como... Es como el único que, puta, podría ser... Osea... Osea... No se, weón. Estoy como frustradamente frustrado, weón. Que... 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 Como que no... Se siguen trayendo más y más y más. Más y más naves y más naves y más naves y más naves y... Hemos completado ya. Hemos completado ya todo lo que nos han pedido. Y... No entiendo la verdad. Osea... Osea... No tiene fin. Osea... Es como que... Siguen trayendo naves. Y constantemente siguen trayendo naves. Y siguen trayendo naves. Y eso es como... Para mi... Eh... Una mierda. Osea... Osea... Me la puedo pasar... Todo el rato haciendo esto. Primero voy a terminar de atacar eso. Y no va a parar. Porque van a seguir mandando. Entonces... Que... Que... Que es lo que quiero, no? Osea... Por el momento... Este hueón... Es un poco... Tonto. Tengo un montón de crew. Osea... De hueones que se preocupan de... Defender mi... Mi galaxia. Eh... O mi sede... Federal. Eh... Que eso me ayuda. a poder seguir, pero hay un límite, entonces con eso ya rompo el tercero y me está diciendo que me están atacando, pero antes de ir voy a terminar de atacar a todos estos, no me voy a ir sin terminar porque si no es constante, igual voy a tener que volver a atacarlos, entonces prefiero hacer esto, esta está a punto de morirse y tengo que reparar esta, si o si, porque cuando vuelva voy a entrar en batalla igual, entonces aunque sea logrado mantener mis flotas inmunes o vivas, por decirlo así entonces ya tengo buena diplomacia supongo con estos tibos en algún momento tuve buena diplomacia con ellos y aún siguen quedando aún siguen quedando, o sea, un sin fin pero acá hay otra entonces, no sé fuera de defenderme yo del ataque que me están haciendo ya defendí a ese tipo, o sea de su ataque, mierda ahora tengo que defenderme yo y pasar arriba y defender arriba y pasar arriba y defender y después bajar y empezar a destruir todas las flotas que están abajo, o sea es la única forma, creo que que tengo viable de poder salir adelante, si no empezar a destruir todos los chutes estos, o crutes que ya me tienen hinchado no le hice nada que me toque a mí, por favor que me toque a mí, por favor bueno, esta es una mierda en serio estos sí me tocaron un poco más fuerte ya adiós estuve a punto de que me destruyeran las naves pero sinceramente chicos, voy a ir así uno, dos uno, dos y acá uno, inmediatamente dos así y voy a ir saltando, saltando hasta destruir todo porque ya me tienen las rábanas hinchadas estoy aburrido de que me tiren todo el tiempo lo mismo voy a destruirlos a todos a todos, a todos pase lo que pase y no van a pasar muchos días porque las distancias son muy cortas de uno al otro lo que sí voy a tener que volver la base a curarme una vez que destruya dos o tres dependiendo como esté voy a tener que volver lo dejé en seis pero esta va a ser la última batalla por este episodio la verdad después de esta vamos a poner me da lo mismo el dar más de un material y lo que sea no importa un rábano what the fuck vieron eso quince mil quince mil ya voy a hacer esa batalla pero espérenme ¿cuánto estoy? estoy muy débil quince mil quince mil esto es mutante y no me cure ojo igual grabé así que no que mate a las otras navecitas chicas y todo está bien si no pudiera voy a tener que hacerlo solo nomás y y probar formas hasta que me funcione voy a solamente atacar a uno eso es lo que voy a hacer necesito atacar solamente a uno entonces voy a curarme voy a curar voy a atacar a uno necesito destruir de uno de uno en uno entonces daño crítico ok daño crítico tengo que curarlo tengo que curarlo voy a aumentar el ataque de las naves porque creo que va a ser útil necesito curarla y necesito atacar a esta nave automáticamente curarla no hay que curarla ojo y ni siquiera curé mis naves o sea he ido así nada más a lo que venga le va a tirar todo lo que pueda tirarle que le afecte o sea o que le haga daño constantemente necesito curarla en este momento el tipo tiene varias cosas ahí que le están pegando fíjense hay un montón hay un montón de cosas ahí que le están afectando vamos que se puede hay un montón de cosas que le están afectando 15.000 es muchísimo estás hablando de muchísima fuerza y necesito continuar dejándole problemas a la nave en serio si no no voy a si no no voy a lograr nada lo malo de esto es que entré muy débil entonces y a 4.000 es demasiado demasiado también le continúo quitando y atacado solamente una nave voy a aumentar el daño a ver si con eso hago algo la verdad puede ser que la mate con esto fíjense todo lo que me quita ya no es mucho lo que le falta por favor vamos no muera nadie por favor que no muera nadie 400 vamos bien se la destruí y entré muy mal no puedo creerlo vamos entonces fíjense esa puta mierda eso si que fue una batalla interestelar entonces chicos eso va a ser por el día de hoy espero seguir avanzando le gané una nave que nunca pensé que iba a ganarle en serio y tengo que terminar de hacer esto más que todo y esto que está acá ok así que eso nos vemos en el próximo episodio suscríbanse dejenme en la descripción en la descripción de abajo que no